Amigo, tú va a ti, que de ti yo se quiere aprovechar Que te dice que te quiero, pero no te quiero na' Con bla bla bonita te quieren usar Para usarte, enamorarte Y luego dejarte como si nada Él te está hablando mentiras Diciéndote que te ama Y vela, realmente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones porque tú en vela lo amas Pero lamentablemente para él tú no eres tan madiente Las mujeres se valoran, se respetan Que no le ve la corona, se tratan como princesa No lo digo por nada pa' que sepan Que si no curan las flores de Jatín A tiempo las encuentran cerca Tienes que decirte mami, tú de un bomboncito contigo Se me ponen el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que se están tanto las mujeres Tú verte en el crinente pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle que sea la única que potimere Dile que lo tora, que la daña, que lo ama Que no la cambia por nada, que la que te debo cama Que tu bomboncito o tu niña mimara Y la princesa que tú crees ve en tu cama toda la mañana Y esa mujer a ti no se merece menos Llena la su vida solo de momento de no Cuando crees que se mueve Dile mami yo te freno Y si te convete un fuego Acabez contigo y yo me cremo Que no se te voy a nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiero volver a tu prometida Tú eres un loca enamorada Que sin ella te haría perdido Tienes que decirte mami, tú de un bomboncito contigo Se me ponen el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito Y así, así que si es tan tanto la mujer Tuve tener quinienta pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle que sea la única que potimere Esa la única que potimere Esa la única que potimere Esa la única que potimere Tu me dices que no acepto que temer es por mi Si es verdad que no te gusto No te sé que es así Me requieren que te encanta que se mueren por ti Buscando que se enamore Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando Solo es triste mujer No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me veras Traicionera En mi vida En mi vida Fues de pasajera Mentirosa No me importa que el amor me veras Oh Mentirosa No me importa que el amor me veras Vives bailando recatón Y no te importa para nada Lo que es en tu corazón Solo te importa pantalón Long, long Y se te noté desde la costumbre La fic intenso Y mira No es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás en suerte No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando Solo es triste mujer No No Te confieso Si lo quieres saber Si lo quieres saber Yeah Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me veras Traicionera En mi vida Fues de pasajera Mentirosa No me importa que el amor me veras Oh Oh Mentirosa No me importa que el amor me veras Tú me dices que no acepto que temer es por mí Si es verdad que el amor me veras Si es verdad que no te gusto Oh 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 Mentirosa No me importa que el amor me veras Oh 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 Mentirosa No me importa que el amor me veras Alguien momento inolvidable cuando seamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ajo la solo dices que lo nuestro terminó Ya lo viví y todo ahora lo encuentro en mi defecto Yo ya no extraño tus besos Yo ya no extraño tu cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el concho Y que no extrañas mis besos Ajo no extrañas mi cuerpo Y aquellas noches de sexo murieron en el concho Y tanto tú que te engañas Si yo ya no siento nada Todo quedó en el odio Y a nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te crees nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que no ha nacido Otro como yo Tonta No llegas tonta Tonta No te callas tonta Tonto Tonto No que es tonto Tonto No que es tonto Y tanto tú que te engañas Si yo ya no siento nada Todo quedó en el odio Y a nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te crees nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que no ha nacido Otro como yo Tonta No llegas tonta 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 No te callas tonta Tonto no que es tonto Tonto no que es tonto Y tanto tú que te engañas Si yo ya no siento nada Todo quedó en el odio Y a nadie de ti me habla Y tanto tú que te engañas Si a ti nadie te crees nada Si tú eres loco conmigo Si tú eres loco conmigo Yo sé que no ha nacido Otro como yo Tonta No llegas tonta Tonta No te callas tonta Tonto no que es tonto 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 Lo digo todo, pero no se lo quiero Por eso nos vamos De dónde te irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama no te entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos No voy a dar tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero digamos cuando quieres que te dejen la cama de esta envidia Que aún no se olviden Al no haber confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el hippie Yo pa' la cama que yo pongo el hippie Para variar en la playa, en el revés, punta de cara a la ventana Mirando la city Ya sé Que en el amor somos desaté Que sepan delito de cansan No sé cuántos tiempos malestaste Intentando abusar Ya sé Que no sé lo que piensaste Pero desde que me besaste Como malice te enviaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? Sí No voy a dar tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburrido Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los días Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin sin Somos tan explícitos Si no llego a su fin So nasty Despídate de espada con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guardé este video para cuando te haga falta Y estés mojarita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta ¿Cómo lo hacemos? No voy a dar tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero imagino ¿Estás escuchando a Lo Mix? Lo makes it Amiga del céu Meu boi me largou, parou de seguir E as fotos da gente pagou Amiga del céu, meu clima acabou Nem quero estar aí, aquela eva que eu tô Você que tem do assunto, você que já sofreu muito Meu tio, que é fácil Som-me, som-me, som-me que leve-me atrás Pianico, bebe, dance Mostra que te aprende mais, faça-me, no Som-me que leve-me atrás Quanto mais é som-me Mais é só dar desfaz Som-me que leve-me atrás Som-me que leve-me atrás Som-me que leve-me atrás Amiga del céu Meu boi me largou, parou de seguir E as fotos da gente pagou Amiga del céu, meu clima acabou Nem quero estar aí, aquela eva que eu tô Oh, 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 oh Você que tem do assunto, você que já sofreu muito Meu tio, que é fácil Som-me, som-me, som-me que leve-me atrás Pianico, bebe, dance Mostra que te aprende mais, faça-me, no Som-me que leve-me atrás Quanto mais é som-me Mais é só dar desfaz Som-me que leve-me atrás Você que tem do assunto, você que já sofreu muito Meu tio, que é fácil Som-me, som-me, som-me que leve-me atrás Pianico, bebe, dance Mostra que te aprende mais, faça-me, no Som-me que leve-me atrás Quanto mais é som-me Mais é só dar desfaz Som-me que leve-me atrás Bebesita Bebe-be-bebesita Bebesita Y ahora en nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante mundo somos amigos y hacemos escondidos Yo solo en mi cama y ese es el testigo La de los otros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo mundo la de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a coner Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebe, ya son como las cuatro pico Pero pa' eso eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, pa' yo temprano Oye a los otros es un secreto Pero siempre nos vemos Y somos la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos con él Imposible es celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un tecato Baby, tú eres mía Yo no comparto Y siempre te rompo Toda en mi coto Imposible es celibato Sin ti me mato Y tú eres mía Y tú eres mía Y tú eres mía Y yo no comparto Amar y ese es el testigo Y la de los otros es un secreto Pero siempre nos vemos Y somos la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie nunca lo va a saber Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y yo no comparto Y la de los otros es un secreto Y la de los otros es un secreto Pero siempre nos vemos Y tu amor no la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero nos vamos a con él Bebecita, bebe, bebecita Bebecita, bebe, bebecita ¿Cómo explicarle la conciencia a que esto fue mi culpa? ¿Cómo dice el corazón que tú no volverás? Haz el saber en mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besará? Y no es que mira porque no tenga tus besos Pero es que vives sin eso Es como vives sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso Te olvidame de tu cuerpo Me distorsal corazón Cree un poco más Te lo suplico Que te me fuiste, no merezco este castigo Yo soy un loco más Que no he entendido Si solo te da para amor ¿Por qué te sigo? Sé que siento un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invesiva Me amas pero de qué me sirve Sé a quién estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que el honesto es amor Te verá Pero ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que el honesto es amor Te verá Cree un poco más Te lo suplico Que te me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si es solo te da para amor ¿Por qué te sigo? Yo, 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 no, pero Quítate, no lo niego A veces el tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi teoría se quedó lía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que el honesto es amor Te verá Pero ya tú no estás En el mejor momento te va Solo pito una oportunidad Para demostrarte Que el honesto es amor Te verá Cree un poco más Te lo suplico Que te me fuiste, no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si es solo te da para amor ¿Por qué te sigo? Cree un poco más Te lo suplico Que te me fuiste, no merezco este castigo Yo soy un loco más Que no he entendido Si es solo te da para amor ¿Por qué te sigo? La J y la M Díselo, Yonamix Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no bebo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ay Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Y a Yonaguni me llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gana tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ay Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Y a Yonaguni me llego Ay No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay Si tú me pruebas Te acasas Ay Ese carro Ni te abraza Ay Ya lo puedo Por tocarte Pero ni me atrevo A testiarte Tú con cualquier Auxilaparte Mami, te eres aparta Chari tiene Un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo Estudiado Y a mi mamá Era dúo Que en la cara Me lo tatuó Viste que viste Mi story Y tú viste una pa' mí Yo que me ayudo En mil En la escuela mil Y yo bailando contigo En mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No llene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ay Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Ya yo A Yonaguni me llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Devanta un millón de pesos Toda la noche Rodilla va Y yo le rezo Pa' que antes que se acabe El año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo y un blón Tú te ves asesina Con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro Un banchi Bucci y banchi Un pudor, un penchi Y el tato, los monchi Tanto, un mariachi Me convierto en mi techi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Todavía yo te quiero Pero se te fue un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebentado Pensando en todas las cosas Que te lo matí Pensando en todas las cosas Que tuve pa' ti No sé Por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvidé Cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tus fotos Solo las puse privadas Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú La que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente Es un duelo Bolsejando pa' quedarse aquí Haciendo a la otra mía Delante a la nena No sé A colote mágico Mi buen humera Cuando te vas Pa' Canabuera Pero algo será Que no cambio Lo de conocerte Que te vaya Cuando amanece Que te entrega Pero no lo suficiente No me llamo Pero cuando te aparece Con piel o gala Mirá en la cama Con mi maquillada Así será Que piel o gala Andes peinada Sin le llenada Así se va Así será Que hemos empezado Y yo cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te sentimos en humedad La vida es muy flagida Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría Eso mito Y yo cuando tú y yo no lo voy a dejar Cuando tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte A ti te oyes cuando amanece Porque con pie o tu amor no es lo suficiente No llamo espero cuando te aparece Con piel mojada Mirá en la cama Con maquillada Así será Con piel mojada Andes peinada Sin le llenada Así se va Ay si tú te vas Acuérdame la visto que me doy letra Vamos de aquí para volver a amar Que no me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me falte contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tuyo queda Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Fuera DJ Estás escuchando DJ Roma Con mi DJ Ok Soño Cuando era pequeño Siempre hay probación En el corazón Si yo Venga que momento Será vacío Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía Como te mirada sigo Como te mirada sigo Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada Sofía Dime Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó Todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te cortes y alas Este es su fola Este es su soñar Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Que nos entreveramos Si lo tomamos Y la mirada no lo puede ver Desde que te vi yo sabía Que me iba a ser mía Que a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Pero yo tengo química Y te viste simpática No miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química Pero yo tengo química Que miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química Porque suerte no privaste Porque la marca es la suerte y la voz Y yo de ti te tiro en tu acción Y yo de ti siento el calentón Que tú eras si te digo Mi fantasía escondido Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mi fantasía Lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas Y de lejos reías Por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prenderle la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prenderle la sativa Sigo a llamo así otra vez Hoy puede ser que se entere Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho Discúlpame No sé si este es el último Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos Y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida Y el peligro no me asusta Esta noche mi mano es tu pala de bután ¿Quién come callagua? El más que se lo disfruta Tú eres aparte No dejo de mirarte Eso a través de un delito Presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte Pero pa' mejornarte Ver cómo te arrodillas Sin tener que perdonarte ¿Cómo la puedo hacer? Pa' convencer Que a solas quiero tenerte ¿Qué parias si te digo? Mis fantasías son tígo Chasurando el oído Te comienzo a ser un talento Porque si nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirándolas puede negar Para jugar pisa ensou inmex Ra-ra-ra-ra-ra-ra-re Ad Table creo que nosiste Ad sö Allah No, no, ya Natina Natina Lord, 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 Lord Hace tanto tiempo que no estás Encontré a nadie que me quiera Nadie me besó tu manera Ya no tengo ganas de buscar Yo seguí buscando tu canción La que te di que era la ambrera Pero es que para si se será Se me contaron las fuertes Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta no que no Ven a buscarte La que van de frente No me digas que no, baby Regusta la destino ¿Por qué no enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no separó? Tú sabes la respuesta Siempre iros ahí Solamente, solamente tú y ahí Solamente, solamente tú y hoy ¿Por qué no enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no separó? Tú sabes la respuesta Siempre iros ahí Solamente, solamente tú y ahí Solamente, solamente tú y hoy Desde mía Desde mía, mía, mía Solo mía Que en la noche cararía El destino ya sabía Que te que tendrá Que en frente a frente Besa un poco de la mente Sabe que rico siente El destino no hay unión Ya está, pasó Que en frente a frente Besa un poco de la mente Sabe que rico siente El destino no hay unión Se me contaron la suerte Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta no que no Ven a buscarte Saca plan de frente No me digas que no, baby Pregúntale al destino ¿Por qué no enamoró? Pregúntale al camino Que por qué no separó ¿Por qué no separó? Tú sabes la respuesta Siempre y dos ahí Solamente, solamente tú y ahí Solamente, solamente tú y hoy Pregúntale al destino ¿Por qué no enamoró? Pregúntale al camino Que por qué no separó Tú sabes la respuesta Siempre y dos ahí Solamente, solamente tú y ahí Solamente, solamente tú y ahí El destino no hay unión ¡Vamos! 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 Cuato, comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Lo peleemos al reclamo En eso siempre estamos Mira que nos conocemos Pero siempre lo hacemos volviendo Si tú quieres nos grabamos Y después lo posteamos Pa' que todo el mundo vea Lo que es porque lo empezamos Si estás bonita, bonita, shari Si tú eres mi tú no te dedico, sorry Mira que poquito te quedas, tane Pálenos pa' mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Baby, hagamos un tapete Y feliz el hotel Porque la verdad es que Yo te comería toda No pensé en ella que esa fe pasó de mora Yo te digo que nos vamos A tarde de la ley Me voy yo con Milano Donde tú quieras pecamos Nacemos en el Vaticano Eh El tempo Contigo me paso corriendo Oh Hacemos el amor todos los fines de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tempos Qué rico será eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Tú si estás bonita, bonita, shawty Si te lo envíe tú lo te digo, I'm sorry Mira que botito te quedas, Danny Parlando pa' mi cama y hagamos un party tú y yo Lo nuestro fue en frenesí Acuérdate, ponte pa' mi Unos besitos, noche pa' ti Solo tú me pones así Nos vemos en la misma hora Tengo algo que estoy en la zona Todo de ti me impresiona, baby Con mi que no estarás sola Oh, ma, si mañana no te veo O voy a apretarte Me odes de esa boca, me océrate el pelo Oh, ma, como quieras quiero Con solo rosarte, no es falta de aire Me sobreviseo Tuvimos nuestra chance y no la aprovechamos Qué pena que la noche se terminó temprano La verdad es que tú y yo la paro por venos Yo contigo no celebro, pero tampoco lo puedo Vamos a dejarlo solito que fluya Tú no eres mío y yo no soy tuya Veo las besas cuando las amo Venga la herida, si no hace bulla Vamos a dejarlo solito que fluya Tú no eres mío y yo no soy tuya Veo las besas cuando las amo Venga la herida, si no hace bulla Oh, ma, si mañana no te veo O voy a apretarte Me odes de esa boca, me océrate el pelo Oh, ma, cuando tú quieras yo quiero Con solo besarte, no es falta de aire No sobra deseo Yeah, yeah Tú, mami, me pones en pánico Cómo me vayas así, soy fanático Estar en torerí es un vieja mágico Ven, pégate, ma, pa' hacerlo épico Sí, y fue yo quien llamó Pero tú compraste, yeah Lo que hicimos a ti te gustó Ya pasamos, estoy a la base, yeah Nos vemos en la misma hora Te cago esto en la zona Todo esto en mi persona, baby Conmigo no estarás sola Oh, ma, si mañana no te veo O voy a apretarte Me odes de esa boca, me océrate el pelo Oh, ma, cuando tú quieras yo quiero Con solo besarte, no es falta de aire No sobra deseo Go Si sabes que ya le voy un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba lamándome Véstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres un imán y yo soy de metal Me voy a acercar, no voy a mandoplar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De aquel día cosa está lorito ¿Para qué te quiero si no estás conmigo? Despacito Quiero desciudarte el besos despacito Ve mal las paredes de tu laberinto Y hasta de tu que bu......to un manuscrito Oh oh oh... Quiero beber a tu pelo, pero que no se tu ritmo Quiero hacernas a mi boca, tus hogares favoritos Te dejame sobrepasar tus sonas de peligro Hasta provocar tu escrito Y COVID es tu peligro Si te pido beso, ven, dámlo Yo sé que estás besando Le voy de vuelta, dámlo Mami, estoy dando, dámlo Sabes que tu corazón conmigo da ese pombo Sabes que esa beba está buscándote mi pombo Ven, espérate, vi, borra, para ver cómo te sabe Quiero, 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 buscando amor, a ti te sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero, te va, yeah En voz, amor, lento, te espesar, va, yeah Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres más lisa, con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo, quiten con la pieza, oh yeah Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De aquel del día, cosa está lorito Para qué te querer si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Te ama las paredes de tu laberinto Y hasta te doqué botón un manuscrito Oh, 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 oh Ven para tu perro, que no sé tu ritmo Oh, 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 oh Quiero enseñanzar mi boca Oh, 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 oh Tos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame soprepasar tus zonas de peligro Oh, 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 oh Que mi celo se quiere contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Quiero sanar a mi boca Tus hogares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y combines tu peligro Despacito Si lo no está honesta, bien Sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se por un pa' de hora A solas, malvajías Somos amantes Inocentes de lo que estamos sintiendo Tengamos un secreto Y que nadie sepa de eso Lo sé más interesante Lo sé, apague el celular Que nadie nos moleste Donde nadie se nos encuentra Yo voy a debatir Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya importa la gente Si no, no está honesta, bien Si no, no está honesta, bien Sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se por un pa' de hora ¿Quiénes son ellos? Para buscarlos de nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan ¿Por qué lo hice? Ella no me está, es que hice Y al corazón ¿Quién lo contradice? Y si le pido que sea mi nena Para ir para siempre tenerla Sabes que quiero, pero El destino nos robió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya importa la gente Si no, no está honesta, bien Sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se por un pa' de hora Si no, no está honesta, bien Sin que no uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se por un pa' de hora Si no, no está honesta, bien Sin que no uno se enamora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.